Los días de la familia Peña Rivera en los pinos están contados, y con ello comenzaron a surgir las dudas sobre el futuro de la relación de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, así como el rumbo de ambos en sus carreras. Mientras se sigue rumorando un posible regreso a las telenovelas por parte de Angélica, comenzaron a ser sacadas del olvido varias fotografías de la actual priera dama en su juventud, de las cuales llamó la atención una instantánea en la que lució un ceñido traje de baño. Almohadilla Feria de Antigüedades Calendario de 1992 con la primera dama Angélica Rivera en bikini por 300 dólares pesos. La sensual fotografía se remonta a la época en que Angélica debutó en el videoclip de Luis Miguel del tema Ahora te puedes marchar. Así mismo, se dio a conocer que tras el mandato de Peña Nieto, Angélica será vista nuevamente en la televisión mexicana, pero por la retransmisión de la telenovela Destilando Amor, la cual le otorgó gran reconocimiento por su monumental éxito. Angélica comenzó su carrera en los medios como modelo al ganar en 1987 el concurso El Rostro del Heraldo de México. En cuanto a las telenovelas, Angélica tuvo su primer papel en 1989 en Dulce Desafío, donde compartió créditos con Adela Noriega y Eduardo Yañez. Alcanzó la fama y reconocimiento con su papel en La Dueña, de 1995. En 1991 debutó como cantante en la telenovela Alcanzar una estrella 2, programa donde surgió el grupo musical Muñecos de Papel, donde participó al lado de Sasa Sokol, Divi Gaitán, Ricky Martin, Eric Rubin y Pedro Fernández. Después, se dedicó de lleno a las telenovelas, y no fue hasta Destilando Amor que volvió a cantar públicamente. Su participación y voz la llevaron a ganar el Premio de Cantante Revelación de 2017, otorgado por la revista Furia Musical. Angélica ha agradecido públicamente a Peña por ser una persona sensible para ayudar al arte y el talento. Con información y fotografías de Mundo Hispánico, y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!